Hoy me engancho a las tenis Nike Soter blanco, rayitas blue Un piquete que va a espaciar Ni voltees si entro al club Te lo juro que voy normal Hoy recuperé todo el flush Bueno dale me va fatal Extraño tu carita y el mood Hoy me puse algo nero guay RP con la Cali Cush Se me aprieta a ponerme high Yo no sé lo que pienses tú Soñando con Sonani Lay En lo mío una sola face Hoy va que me ponga el delay Pa' cantarla mi Yori Yori wo-oh-oh Yori wo-oh-oh-oh Dime si tú vas a volver Y me quito la carita en malo Yori wo-oh-oh-oh Yori wo-oh-oh-oh Trato de cambiar todos los días Pa' no manchar el escenario Voy volando por el space Desde arriba me siento down Sigo pensándote en el plane Siguiente para dar la entrada Paranoias en mi mente Me preguntan en la casa Que me siento muy distante Papá pregunta que me pasa Pasa que me pasa Que la sigo viendo en la casa Es un dolor que no se pasa Yori te explico lo que pasa Mamma don't like you and she likes everyone Intento perderte y no sé qué me pasó Entonces tú dime si vas a volver Que yo la bloqueo a toda Y desapareco el internet Yori wo-oh-oh-oh Yori wo-oh-oh-oh Dime si tú vas a volver Y me quito la carita en malo Yori wo-oh-oh-oh Yori wo-oh-oh-oh Trato de cambiar todos los días Pa' no manchar el escenario Mamma don't like you and she likes everyone 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 Mamma don't like you and she likes everyone